mis amigos bienvenidos vamos a comentar ahora sobre la importancia de la sanación espiritual pongamos este tiempo en manos de nuestra señora la virgen maría indudablemente su corazón nos cautiva precisamente porque es un corazón sano abierto a la gracia abierto al amor al prójimo digamos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén sanación espiritual vamos a acompañar esta reflexión con unos breves apuntes que he preparado para ustedes empezamos por la palabra misma sanación recordar elementos fundamentales sanación es una palabra que ha entrado relativamente hace poco en nuestro vocabulario católico pero que tiene gran importancia en la historia y la vida de muchas personas efectivamente la sanación tiene una característica y es que marca una diferencia marca una diferencia además no debemos olvidar que la sanación en todas sus dimensiones la sanación nos acerca a lo que el padre emiliano tardif llamaba el estilo de jesús los evangelios nos cuentan que lo primero que hacía jesús era precisamente ofrecer el don de la sanación en segundo lugar fue eso lo que cristo envió el la consigna que cristo dio a sus apóstoles tanto en las misiones antes de su pascua como ya resucitado el señor mostraba la importancia de la sanación de esa manera así por ejemplo leemos en marcos capítulo 16 que jesús envía a sanar a los enfermos sanar lo más importante la sanación no es lo que sucedió en el pasado evidentemente la sanación alude al pasado pero lo más importante no es lo que sucedió en el pasado sino el tremendo impacto que ese pasado tiene en el presente e incluso en el futuro es decir necesitamos sanación porque necesitamos afrontar nuestro presente y nuestro futuro de una manera diferente necesitamos sanar el pasado para mirar de otro modo el presente y el futuro una herida una cadena un vacío que traemos de nuestro pasado es como recibir una cadena pesada en el pie cada día con la cadena es un día limitado o incluso perdido la cadena me la pusieron hace un mes o hace un año o hace 10 años o hace 30 años pero ahí sigue la cadena esto también nos muestra la estrecha relación que tiene la sanación con la liberación mis amigos efectivamente si nosotros leemos lucas capítulo 4 encontramos esta estrecha relación en lucas capítulo 4 se nos describe la visita de cristo a la sinagoga de nazaret y en aquella ocasión cristo leyó un pasaje del profeta isaías lo recuerdas bien seguramente el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres para dar a los ciegos la vista a los cautivos la libertad mira cómo se relacionan esas tres dimensiones esos tres elementos buena noticia para los pobres dar la vista a los ciegos liberar a los cautivos esto es fundamental entonces toda sanación supone una forma de liberación y toda liberación es también en cierto sentido una sanación sin citar el texto bíblico quisiera que recordáramos lo que sucedió cuando cristo curó a una mujer que estaba encorvada hacía 18 años había un problema que requería liberación pero también había un daño físico que requería sanación sanación y liberación van muy muy unidos la sanación tiene diversas dimensiones como es natural porque son diversas las áreas y niveles que podemos encontrar en el ser humano no todo nos afecta a todos y no todo nos afecta de la misma manera y en la misma profundidad a veces como sacerdote y estoy seguro que experiencias muy semejantes han tenido también los psicólogos ¿de qué me estoy hablando? estoy hablando de cómo a veces hay familias que son muy disfuncionales pero eso no significa que todos los hijos queden afectados del mismo modo es posible que sí es posible que no no todo nos afecta a todos y no todo nos afecta de la misma manera y en la misma profundidad lo que sí parece cierto es que todos necesitamos ser sanados de una o de muchas formas un buen momento para preguntarnos cada uno y yo personalmente tengo experiencia de sanación que sanación necesitaría yo en este momento así que recordemos no todos somos afectados de la misma forma ni en la misma profundidad por eso también se habla de distintas clases de sanación aquí viene bien por supuesto la comparación con Cristo médico es aquel médico que sabe atender muy muy diversas dolencias como un médico general como un médico internista tal vez ese médico que sabe tratar esta situación esta enfermedad esta infección esta fractura este rezago que dejó la desnutrición ese es nuestro Señor Jesucristo y por eso encontramos distintas formas de sanación sin pretender ser exhaustivos aquí hemos hecho una pequeña lista de sanaciones que solemos necesitar sanación física sanación de recuerdos sanación de emociones y miedos sanación de experiencias traumáticas sanación de ideas erróneas o destructivas que se vuelven obsesivas sanación de aquello que hemos recibido de otras generaciones por diversos caminos no se no se puede negar que en algunas ocasiones hay hay situaciones que se presentan que se repiten en las familias y por eso es muy importante tener en cuenta también esta sanación como se transmiten esas cosas puede ser por imitación puede ser por mal ejemplo puede ser porque por ejemplo un papá egoísta pues de alguna manera es una invitación para que los hijos también sean egoístas es interesante pero en este caso nos vamos a centrar de aquí en adelante en esta charla en la sanación que llamamos espiritual vamos a ver en qué consiste que es sanación propiamente espiritual recordemos que en todo lo humano hay siempre una dimensión espiritual es así sencillamente porque no somos solo materia o cuerpo entonces hay una dimensión espiritual esto es bueno tenerlo en cuenta algunas personas creen que lo que se hace con el cuerpo queda simplemente en el cuerpo casi parodiando aquella frase famosa que se repite a veces ¿no? lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas esa frase se volvió internacional y famosa entonces hay gente que cree que un pecado corporal se queda solo en el cuerpo el apóstol San Pablo nos advierte en contra de esto hablando concretamente de la fornicación que es algo plenamente corporal dice que es un pecado que se queda en la persona y nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo templos del Espíritu Santo por consiguiente no hay pecados que sean únicamente materiales el hecho de que hayamos tomado una decisión en la línea del pecado así sea una decisión puramente material como decir robar por ejemplo o lo que ya hemos dicho de la fornicación siempre tiene un impacto en el corazón en la historia en la vida de la persona siempre pero aquí vamos a hablar propiamente de lo que es una sanación espiritual y que características tienen que darse para que hablemos propiamente de sanación espiritual tiene que ver con estos cuatro aspectos que nos van a servir un poco para el diagnóstico un buen diagnóstico siempre es algo que le ayuda a uno pues no sólo para conocerse sino para tomar una ruta una ruta que nos ayude mira esto me gusta el vacío de Dios en nuestra vida eso tiene que tener una consecuencia piensa por ejemplo en un pez un pez que está completamente sano pero tú lo sacas del agua agoniza y muere piensa en un ave por ejemplo una hermosa águila imagínate que tienes el águila metida en una jaula como un cubo de dos metros de dos metros de altura de ancho un cubo de dos metros por supuesto no puede volar algo que es propio suyo le ha sido negado el efecto que eso tiene es terrible para ese animal nosotros hemos sido hechos para Dios el gran propósito de la vida no es complicado conocer amar servir a Dios en esta vida y gozarlo en la eternidad por supuesto que en la parte de servir a Dios están todas las dimensiones del amor al prójimo aquí no estamos hablando de una espiritualidad individualista egoísta entonces la sanación espiritual va a ser necesaria cuando se ha producido esto el vacío de Dios en nuestra vida cuando esto se ha producido se va a necesitar sanación espiritual el vacío de Dios en nuestra vida así tengamos muchas otras cosas con esto quiero decir que una persona puede tener que se yo buenos amigos por ejemplo tiene buena salud tiene una familia que se quiere esto esto es una gran esto es una gran cosa pero si esa persona no tiene a Dios está fuera de su ambiente San Pablo dice en él vivimos nos movemos y existimos ¿se te parece al pez? eso somos nosotros en él vivimos nos movemos y existimos si hemos excluido a Dios de nuestra vida entonces hay en nosotros una herida y un vacío profundo hay una especie de desnutrición profunda esa desnutrición ese vacío va a necesitar claramente va a necesitar sanación el vacío de Dios en nuestras vidas así tengamos muchas otras cosas ¿qué otro tipo de circunstancia nos conlleva la necesidad de sanación espiritual? parecido a lo del vacío las consecuencias de la tardanza en responder a su amor y su gracia con lo que esto implica en tiempo y oportunidades perdidas hay una frase bien conocida de San Agustín que precisamente nos habla de esto en su obra de las confesiones San Agustín tiene esta frase dirigiéndose al Señor le dice tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé cuando Agustín dice esto pues ya está con Dios y ya está en Dios y ya vive en la gracia de Dios entonces uno podría preguntarse ¿por qué lo dice? si ya está en Dios te doy la respuesta Agustín lo dice porque se da cuenta que la tardanza que yo creo que todos hemos tenido incluso hasta esta época de nuestra vida eso me incluye esa tardanza trae consecuencias en tiempo y oportunidades perdidas hay un refrán que dice que hay tres cosas que no vuelven la flecha lanzada la palabra dicha el día pasado no vuelve no vuelve no podemos volver a nuestro pasado y hemos perdido muchas oportunidades de bendición hemos perdido muchas oportunidades de gracia de servicio eso deja una consecuencia algunas veces yo creo que una comparación con el plano afectivo nos puede servir aquí algunas veces he podido conversar con personas que por razón de trabajo tenían que viajar mucho seguramente ganaban buen dinero casi siempre estos trabajos en los que hay que movilizarse son trabajos que pues implican buena ganancia de dinero hablando con uno de estos hombres que era gerente comercial de no sé qué él mismo me decía hay algo que lamento él no se había separado de su esposa él tenía sus hijos pero me dijo hay algo que lamento le pregunto que lamenta usted y me dice lo que me perdí estuvo bien viajar y trabajar todo eso estuvo bien pero de cuántas cosas me perdí el día que mi hijo mayor empezó a caminar yo no estaba el día que se celebraba el primer cumpleaños de mi hija yo no estaba el día en que empezaron a hablar esos días yo los conocí por foto pero yo no estaba yo no estoy criticando ese hombre repito las circunstancias pueden ser muy diferentes en distintas personas lejos de mí entrar en una crítica a esa persona no yo no me refiero a eso te repito ese es un hombre que tenía una buena familia hermosa familia y sin embargo sentía que había perdido oportunidades y eso deja una especie de tristeza y una especie de freno otra causa de esta especie de enfermedad espiritual que va a necesitar sanación espiritual otra causa son los restos la basura que queda en el alma por pésimas prácticas espirituales a saber aquellas que atentan directamente contra la fe ya sabes de qué estoy hablando si una persona durante años dirigió su vida por ejemplo a través del horóscopo por decir algo eso tiene consecuencias eso tiene consecuencias eso deja basura ahora está bien que la persona se ha confesado aleluya aleluya pero hay una hay una idea tomada de la neurología que yo creo que nos ayuda a entender esto nos han enseñado los neurólogos que el cerebro humano tiene bastante flexibilidad algunos hablan de plasticidad y una comparación que me gusta es que nuestro cerebro va formando como conexiones literalmente en su nivel más simple esas conexiones se llaman sinapsis las conexiones entre neuronas pero yo me refiero aquí a macro conexiones asociaciones mentales de acuerdo con los hábitos buenos o malos que nosotros tenemos por ejemplo cuando una persona es mentirosa o es grosera o es vulgar es como si tuviera su cabeza atravesada de autopistas que conectan por ejemplo esta situación con una grosería o esta situación con una vulgaridad o con un doble sentido esto ya lo había observado por ejemplo santo tomás de aquino santo tomás nos dice que los hábitos él no habla de las neuronas pero se está refiriendo a la misma realidad humana los hábitos que nosotros tenemos buenos o malos los hábitos buenos se llaman virtudes los hábitos malos se llaman vicios los hábitos buenos o malos que tenemos hacen que obremos de manera fácil eficiente y deleitable en la línea de ese hábito entonces por ejemplo la persona que se ha acostumbrado a la vulgaridad de una manera fácil le sale la vulgaridad de una manera eficiente es decir tiene aquí la palabra lista para soltarla y además lo disfruta cuando nosotros nos confesamos cuando nosotros nos arrepentimos y cambiamos de vida por supuesto que somos perdonados eso no lo estamos poniendo en cuestión de ningún modo pero sabes lo que pasa que cuando nosotros después de una vida de pecado o de largos periodos de malas prácticas sobre todo de malas prácticas espirituales lo que aquí llamamos pésimas prácticas espirituales después de mucho tiempo en eso por decirlo de alguna manera nuestro cerebro ha quedado con autopistas que aceleran la forma de pensar de ese otro tiempo antes de nuestra conversión he tenido la alegría de presenciar o de tener cerca muchas conversiones y eso me alegra muchísimo muchas conversiones y entre ellos conversiones de personas que estuvieron fuera de la iglesia católica mucho tiempo y que volvieron gloria a Dios pero me llama la atención por ejemplo una de estas personas como cuando va a citar la biblia casi siempre cita la biblia protestante o sea típicamente cita reina valera que no es como traducción no es una traducción mala pero es una biblia incompleta y además tiene el problema ese de estar repitiendo jehová que ya sabemos que es una mala transcripción del nombre de Dios en el antiguo testamento entonces esta persona cuando cita la biblia fácilmente lo que le sale y ya es una persona plenamente católica que de hecho evangeliza pero lo que le sale es el texto protestante esos son restos y basura que queda en nuestra alma pero aquí no nos referimos a todos los pecados aquí nos referimos fundamentalmente al pecado al pecado que tiene que ver contra la fe finalmente tenemos que destacar esta palabra dentro de las causas que llevan a que uno necesite sanación espiritual el impacto que un periodo prolongado de asedia deja en el corazón la asedia unos también acentúan asedía pero la pronunciación más común es asedia la asedia es una especie de desamor como un desinterés te lo voy a describir de esta manera imagínate que tú llegas a un grupo de personas y en ese grupo de personas pues hay gente que te cae bien y hay gente que no te cae tan bien claramente uno quiere relacionarse más con la gente que le cae bien claramente ¿sabes qué pasa? que cuando uno toma esa opción por supuesto uno empieza a excluir casi inconscientemente a la gente que le cae mal esa uno la excluye gente que uno excluye es decir como que no quiero tener que ver con ese señor como que no me interesa hablar nada con esa señora imagínate que la asedia es algo así pero con Dios es una especie de tedio pero hacia Dios es una especie de pereza o fastidio pero hacia Dios y lo que tiene que ver con Dios siempre empieza como una forma de tentación pero si se acentúa en el alma claramente es un pecado esa especie de desinterés esa especie de distanciamiento y de frialdad con Dios por supuesto que tiene consecuencias tiene un impacto decimos y ese impacto pues como todo impacto brusco violento antinatural tiene una consecuencia es como la persona que ha recibido un golpe salvaje brutal necesita sanación pero este es un golpe en el alma la asedia es un golpe brutal en el alma ¿cómo se diagnostica? ¿cómo podemos diagnosticar que necesitamos sanación espiritual? pues nos vamos con señales externas mira por ejemplo esto conciencia del amor de Dios la persona sabe que Dios le ama digamos que lo sabe intelectualmente sabe que Dios le ama y a la vez tiene una extraordinaria dificultad para experimentar ese amor incluso si ha tenido momentos en que si lo ha experimentado si lo ha experimentado entonces la persona que tiene esta esta dificultad que sabe si yo sé que Dios me ama pero como que no lo siente y todavía más grave pero muy útil para el diagnóstico yo lo sentía no lo siento ahí muy probablemente hay una señal que está indicando que se necesita sanación espiritual otra señal externa de diagnóstico una mezcla de tibieza cobardía autodescalificación autodescalificación algo de esto alcanzaron a sentir algunos profetas acuérdate que Moisés le decía al señor no yo no sé hablar yo no sé hablar ya dile a otro yo no sé autodescalificación Jeremías decía yo soy muy joven a mí no me metan en esto yo soy muy joven autodescalificación como una incapacidad de interesarse realmente por el señor y a veces la persona trata de hacer algo pero muy pronto le gana lo que hemos dicho le gana la autodescalificación y necesita sanación espiritual otra señal externa son las dudas dudas recurrentes en materia de fe o de la virtud de la esperanza dudas recurrentes dudas de fe por ejemplo Dios si me perdonó dudas de fe de verdad si está Cristo en la Eucaristía dudas de fe será que Dios abandonó a la iglesia dudas en la esperanza vacilación en cuanto a la esperanza ¿se podrá hacer algo bueno conmigo? ¿hay esperanza para mí? ¿será que me podré salvar o tal vez no? esas dudas recurrentes acompañadas muchas veces de una sensación sorda de derrota o de incapacidad tienen que ver muchas veces con esto que llamamos sanación espiritual aquí viene otro otro punto de diagnóstico que es complejo que es complejo pero que me parece que que es clave fragmentación frecuente de la mente en la oración yo no estoy hablando aquí de distracciones que las distracciones pues las tenemos creo que todos no yo no estoy hablando de de distracciones ni tampoco de tibieza que ya la mencionamos es más bien como sentir que dentro de mí estoy como roto como que una parte de mí agradece y vive la oración pero otra parte permanece como indiferente o muerta la persona experimenta como un desgarrón interior sin embargo el punto clave de todo este diagnóstico está en lo que vamos a decir ahora muy importante si al hacer un buen examen de conciencia se detectan algunos de los puntos y aquí voy a agregar de los puntos o causas que hemos descrito al definir que es sanación espiritual y me devuelvo un poco en este tablero para mostrarlo es decir si al hacer el examen de conciencia yo me encuentro con esto que hemos escrito aquí y que ahora estoy subrayando me encuentro con ese vacío me encuentro con una especie de tristeza me encuentro con restos y basura de las pésimas prácticas espirituales me encuentro con que si tú he tenido o tuve periodos de asedia si al hacer el examen de conciencia yo llego a esta conclusión muy probablemente lo que estoy necesitando es sanación espiritual pasemos al último punto ¿qué podemos hacer? ante todo hay que comprender el papel que cumple la fe la fe viva y aquí me refiero sobre todo a la fe en su dimensión existencial es decir en la entrega en la entrega la palabra confianza es fundamental aquí todo lo que nos ayude a confiar en Dios todo lo que nos ayude a entregar nuestra vida al Señor en clave en clave de abandono en clave de confianza abandono significa aquí soltar para entregarle a Dios en clave de confianza nos va a hacer mucho bien fíjate que lo que tienen en común todos los elementos de diagnóstico son heridas en nuestra relación con Dios que se da finalmente a través de la T o sea que hay que entender que la fe en esto es clave hay varias devociones que nos ayudan a afianzar la fe por ejemplo la devoción al sagrado corazón por ejemplo el amor a Jesús de la misericordia este tipo de prácticas nos hacen mucho bien mucho mucho bien porque a través de esas prácticas nosotros crecemos en la dimensión existencial de la fe que es lo esencial en la recuperación eso quiere decir que aún antes de que se haga una oración especial que es bueno hacerla también antes de que se haga una oración especial o cualquier otra cosa ya tú puedes empezar a trabajar en tu sanación espiritual comprendiendo el lugar que tiene la fe hay una serie de prácticas iniciales y básicas que nos van a hacer mucho bien hacer una buena confesión la confesión siempre es remedio el padre Gabriel amor decía que es mayor victoria de Dios una confesión que un exorcismo no tiene que ser una confesión de vida si ya se ha hecho alguna vez una buena confesión de vida o sea no pongamos como condición que tiene que haber que tiene que haber una una confesión de vida pero si una buena confesión y la confesión es mejor sobre todo en la medida en que está movida por el amor a Dios por eso la iglesia nos enseña que hay una diferencia entre lo que se llama atrición y lo que se llama contrición la contrición es una especie de dolor perfecto que tiene su raíz en que el ofendido es Dios esa es la contrición o sea me duele porque Dios no se merece que yo le haga esto me duele porque él merece todo mi amor y toda mi vida esa es la contrición la atrición es un dolor imperfecto entonces en la medida en que nosotros buscamos sin forzarlo y le pedimos a Dios un dolor perfecto de nuestros pecados dolor perfecto que quiere decir dolor en razón de amor dolor en razón de que Dios merecía y merece todo mi amor en la medida en que ese amor crece y por consiguiente nos acercamos más y más a la auténtica contrición en esa medida vamos a tener una muy buena confesión y eso nos ayuda muchísimo luego es necesario por supuesto por supuesto es necesario deshacerse de todo lo que objetivamente hace guerra contra Dios si tienes libros que se yo de brujería o de cómo volverse protestante o las grandezas de la masonería de cómo invocar a tus ángeles al estilo nueva era bueno si tú tienes eso si tú tienes eso entonces hay que deshacerse de eso recordemos como nos han advertido varios que saben de estos temas que usualmente por ejemplo si se trata de un objeto si yo tengo un fetiche un amuleto no es buena idea simplemente votarlo porque siempre existe la posibilidad de que otra persona lo encuentre y lo use para su perjuicio entonces es mucho mejor mucho mejor destruir primero tienes por allá un libro de nueva era que te das cuenta que es un libro que te envenenó que te hizo daño no te limites simplemente a votarlo rómpelo que no le haga daño a otra persona si tienes suscripciones a canales o servicios de internet que proponen ese tipo de ideas que se yo de brujería de horóscopo de adivinación de espiritismo cancela todo eso borra esos canales de tu vida otra cosa que ayuda recitar con alguna frecuencia de forma pausada y serena el credo como saboreando su contenido mi mamá por ejemplo era fanática del credo era fanática del credo y cuando ella hacía oración por nosotros lo primero que hacía era recitar el credo era lo primero nos podemos ayudar también suplicando la gracia del espíritu santo y en particular el don de piedad el don de piedad en su raíz misma tiene que ver en la relación de hijos que nosotros tenemos con Dios nuestro padre por supuesto cuanto más intensa perfecta firme es tu relación con Dios padre mayor más potente es el vínculo de la fe y mayor es el torrente de sanación que llega a tu vida suplicar la gracia del espíritu santo y en particular el don de piedad recordemos que el don de piedad no se refiere en primer lugar a las devociones que ya dijimos que eran importantes pero no se refiere en primer lugar a eso se refiere a la relación a la calidad de la relación que nosotros hemos de tener con Dios a eso se refiere el don de piedad igualmente nos va a ayudar iniciar o fortalecer la presencia en nuestros grupos o comunidades de oración no tanto en actitud de maestros no tanto en actitud de maestros sino en una actitud de discípulos actitud de quien recibe iniciar o fortalecer la presencia en nuestros grupos es decir ser miembros activos pero en actitud de recibir esto nos hace mucho bien el ejemplo que nos dan otras personas ejemplo de amor ejemplo de fervor ejemplo de confianza estos ejemplos suelen estar muy presentes en nuestros grupos y comunidades eso nos hace mucho bien y por supuesto he dejado para el final la oración específica por la sanación espiritual claro que sí ¿en qué consiste esta esta oración específica? es una renovación básicamente es una renovación en clave de fe y de amor es renovar con toda sinceridad y humildad nuestro deseo de conocer amar y obedecer a Dios esta frase que ahora la voy a destacar aquí esta frase ya está indicando una oración mira yo la paso a primera persona y fíjate que ya es una oración mira por ejemplo esto que lo puedes decir tú y lo puedes decir ya mismo señor hoy renuevo con toda sinceridad y humildad mi deseo de conocerte amarte y obedecerte es una frase sencilla pero preciosa ¿por qué? porque le da fuerza le da fuerza a tu fe y a tu amor renovar con toda sinceridad y humildad nuestro deseo de conocer amar y obedecer a Dios ¿cómo se dice esto en una oración sencilla? señor hoy renuevo con toda sinceridad y humildad mi deseo de conocerte amarte y obedecerte señor hoy renuevo con toda sinceridad y humildad mi deseo de conocerte amarte y obedecerte señor hoy renuevo con toda sinceridad y humildad mi deseo de conocerte amarte y obedecerte por supuesto la alabanza la adoración la entrega de sí mismo en esta tónica de oración que se puede hacer personalmente que se puede hacer con otros que otros pueden hacer por mí la alabanza la adoración la ofrenda de nosotros mismos son profundamente sanadores son nuestros aliados naturales en esta forma de oración y de profunda sanación sanación espiritual sanación que nos conecta con el que es nuestro fundamento con el que es nuestro camino verdad y vida con el que es el origen y término de nuestra existencia sanación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo